Gante, Crazy Cardón, pues este año 2015 para probar tus realidades boxísticas en donde estás y que es lo que quieres. Claro, mira, ahorita venimos de renovado, venimos entrando este año con mucha disciplina, con muchas ansias de estar en trofador, de regresar a lo que era, lo que a dos. Estamos trabajando fuerte. Oye, quizás el año pasado no las tuviste todas contigo, te tocó el título mundial, ibas de favorito con la Adriana Estrella y no fue tu noche. ¿A qué se lo atribuyes esos malos momentos el año pasado? Pues mira, yo creo que ya los dejé a la inactividad, ya los dejamos atrás, total, estamos entrenando fuerte, bien disciplinados y con la hambre de triunfar, como te digo. Y la verdad, ahorita esperamos un 2015 fuerte, con muchas peleas y muchos triunfos. Oye, el año pasado, recuperar algún título, enfrentar al plátano y hacer otra vuelta, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Mira, ahorita queremos otra vez la racha triunfadora. No sé, no he tenido pláticas con mi empresa. No sé todavía lo que viene para el 2015, pero estamos preparándonos para agarrar cualquier pelea. Dante, este año, ¿te vas a mantener en este peso o vas a subir la división? Pues mira, es lo que nos hablamos, hay que platicarlo con la empresa. De hecho, estamos en estudios y todo, con mi doctor. Te mando un saludo a suerte de vida. Y estamos en esto, a ver qué pasa. ¿Tú cómo te sientes en tu división? ¿Tu video está ligero o qué? Yo creo que la división de superfumo ya lo estaba costando, no me costaba para dar el peso, pero ya lo me reponía. Yo creo que hay que platicarlo para ver si estuvimos a ligero. Delivio tu reclasificación ahí en plazo ligero. ¿Por qué es lo que estamos viendo? Hay que platicarlo con la empresa porque hasta ahorita no hemos platicado nada, no tenemos nada dicho. Estamos esperando a platicar con la empresa y a ver qué resolvemos. Gracias a ustedes. Un fuerte saludo de su amigo Crazy Jardón.